Sabemos que no ha sido un buen año, sin embargo, en los momentos difíciles es donde tenemos que ser grandes líderes, en el trabajo, en el estudio, con nuestras familias, con los amigos o en el lugar donde nos encontremos. Es importante que en cada situación que nos toque vivir, nunca perdamos nuestras raíces, nuestra esencia, solidaridad, compañerismo, pero sobre todo, jamás perdamos la fe y alegría. A lugar donde vayamos, seamos seres de luz, buenas personas, optimistas, responsables. Seamos solidarios, no solamente en época navideña, sino siempre. De parte de mi esposa y de su alcalde, Feliz Navidad y mis mejores deseos en el próximo año 2021.